Muy bien, pues se hace así. Colocas un par de dientes de ajo, unas dos cucharadas de mantequilla, un poco de queso parmesano y un poco de crema de leche. Y ahora mira, solo le pones la tapa, la giras en un momento y en tan solo un paso se raya el queso parmesano, se pica el ajo y se mezclan todos los ingredientes. Y está listo para cocinar. Y vean esta magia que solo hace Magic Bullet y ningún otro aparato. Le pongo una de estas tapas tipo salero y lo pongo directo en el microondas para que se cocine por unos 30 segundos. ¿Se puede cocinar ahí? Por supuesto. En el mismo frasco en el que preparé la comida, ahora la voy a cocinar y sin ensuciar ni una sola olla o sartén. Ahora, mientras Mimi trabaja mucho haciendo la comida en el microondas, yo voy a preparar una rápida salsa pesto, ¿de acuerdo? Un pedazo de queso parmesano, un poco de ajo, las hojas de albahaca que son muy importantes, un puñado de piñones, ahí van, y por último un pequeño chorro de aceite de oliva. Y miren qué fácil es. Se enrosca la tapa, se coloca la bala sobre su base y así se corta la albahaca, se trituran los piñones, se cortan los ajos y se mezclan todos los ingredientes. Y con más rapidez de lo que canta un gallo al amanecer, tienen una sabrosa salsa pesto hecha en casa. Lo único que queda por hacer es servirla sobre su pasta preferida. Y miren qué deliciosa. Y ahí tienen una exquisita pasta al pesto preparada en la casa, hecha con casi nada y en menos de 10 segundos. Y aquí está la salsa, Alfredo. Solo le voy a poner la tapa con las aspas y ponerla en la base para batirla con un segundo más. Y miren esto, amigos, es algo asombroso. Y ahí tienen nada menos que unos fettuccini con la salsa Alfredo bien caliente y una salsa pesto muy fresca y recién hecha. Y créanme que las dos salsas son las más deliciosas que han probado. Y es mejor agregarle un poco de queso parmesano recién rallado. Miren con qué facilidad se raya el queso más duro en un momento y sin ningún problema. Ya está listo en pocos segundos, ¿ven? Y ahora le pondré la tapa con agujeros para que actúe como salero. Ya pueden rociar el queso parmesano recién rallado sobre los fettuccini Alfredo. ¿Verdad que lucen geniales? Un momento. Hicieron dos salsas para pasta totalmente distintas en menos de dos minutos. Yo tardo más tiempo en llamar por teléfono para pedir una pizza. Ah, y no hay comida completa sin un buen postre, ¿verdad? Sí, claro. Pues miren, voy a mezclar un poco de crema para batir. Le voy a poner chocolate al gusto, cuanto quieran. Miren esto. Ah, qué bien. Esperen. Ahora le voy a poner la tapa de las aspas planas. Son las aspas para batir. No lo olvides, Bertie. Y miren esto. Se mezcla rápidamente y en solo seis segundos hay tiempo de sobra para preparar un postre delicioso. Y ya está listo. Véanlo bien. Aquí tienen un delicioso y espumoso mousse de chocolate. Vean qué aspecto exquisito tiene. ¿Y vieron cómo lo preparé frente a sus ojos con dos ingredientes en tan solo seis segundos? Y si prefieren algo un poco más sano y saben a lo que me refiero. Oye. Pueden hacerlo con sus frutas congeladas preferidas. A mí me gusta el mango y las frambuesas. Son mis frutas favoritas. Y le agrego un poco de jugo de naranja o para los amantes de las fiestas, su licor favorito. Como tú. Se ponen las aspas y se coloca la base. Ahora es fácil disfrutar de un rico postre dulce sin sentirse culpable. En tan solo ocho segundos, aquí tienen un rico sorbete de frutas naturales y sin añadirle azúcar. Miren qué delicia. ¡Oh! Y con el toque final de unas hojas de menta, miren qué postre. Piensen que en muy pocos minutos hicimos un desayuno, dos clases de panecillos, un almuerzo que duró seis segundos, salsas, dos platos de pasta totalmente distintos y dos postres muy diferentes. Todo eso en los últimos diez minutos más o menos. Y sin ensuciar una sola olla o sartén. De veras que ahorro un montón de tiempo en la cocina. Claro que sí. Pero aunque no lo creas, no es por eso que Mickey y yo compramos el Magic Bullet. Lo compramos porque... La máquina ideal para todas las fiestas. Voy a preparar una de mis famosas fiestas en quince minutos. Primero pongo aquí un poco de queso, un poco de pimiento picante. Ya ven que tardé un segundo en hacerlo. Y solo dos segundos en batir. Uno y dos. Eso es todo. Ya está listo para el microondas y de inmediato vamos a armar esta fiesta. Mientras él lo calienta, yo voy a mezclar un poco de queso, unos trozos de pollo, un pedazo de pimiento picante, le enrosco la tapa. Y miren bien. En uno, dos y tres segundos. Ya piqué el queso, rayé el pollo y voy a poner la mezcla entre dos tortillas. Ahora lo caliento en el microondas por muy poco tiempo, tan solo unos sesenta segundos. Mira, Mickey, esto está listo. Estupendo. Lo vierto sobre estos chips y... ya. ¿Alguien quiere unos nachos? Oh, me fascinan los nachos. Son mis favoritos. Aquí están. Oh. Si lo prefieren, aquí tienen una quesadilla de pollo caliente y recién hecha. ¡Guau, qué increíble! Y otra cosa que hace falta en la fiesta son los dips. Miren esto. Aquí pongo un poco de aguacate, luego unos tomates enanos, un poco de cilantro y un pedazo de pimiento. Y también le voy a agregar un diente de ajo. Miren esto. Le pongo la tapa de aspas y en uno, dos y tres segundos, ¿están listos? Tienen una guacamole al instante. Muy fresca y deliciosa. ¡Qué bien! Con un sabor exquisito. Vean cómo se ve esto. Y ni siquiera usé un cuchillo para picar. ¡Qué delicia! Pero la magia que más nos gusta del Bullet es... ¡Las bebidas heladas! ¡Miren esto! Lo que vamos a hacer es colocar unas fresas aquí. Vean con mucha atención. Ahora le agrego un poco de hielo, un poco de mezcla para hacer margaritas. ¿Qué les parece? Y todos los ingredientes van directamente en la jarra en la que se tomarán la bebida. Ahora le coloco la tapa de las aspas, la giro y vean esto. La fijo en la posición de batir y en muy pocos segundos el Magic Bullet tritura los cubos de hielo para convertirlos en un granizado delicioso. Y ahora tienen una fresca, deliciosa y helada margarita de fresas. ¡Mírenla! Lista para tomar en su propia jarra helada. ¿Quién quiere? Así que todos pueden tomar el trago que quieran y del modo que lo deseen. Y le pueden colocar uno de estos bordes de colores para mayor comodidad. Y vienen en varios colores para que todo el mundo sepa cuál es su trago exactamente. Bien amigos, ya estamos listos. Vamos a disfrutar de la fiesta. Oye mimi, te diré que ya me iba a hin usando el Magic Bullet todos los días. De veras que se ahorra tiempo y eso que apenas estamos empezando. ¿Ven esto? Esto convierte al Magic Bullet en la licuadora Bullet de tamaño familiar. Y si quieres hacer una malteada, intenta esto. Echa un puñado de caramelos de menta duros. Es mi ingrediente favorito. Le añades una barra de chocolate, un poco de jarabe de chocolate. Oye, oye, y no olvides el helado. Ah, cierto. Mira bien, una buena cantidad de helado. Se le añade una buena cantidad de leche. Se le pone la tapa. Y ya tienen una licuadora Bullet de tamaño grande que hace todo lo que puede hacer un aparato costoso. Véanlo. Ahora tienen toda una licuadora llena de una malteada de chocolate y menta. Mi sabor favorito. Esperen a que lo prueben y verán. Miren eso. Hay suficiente para toda la familia. Tienen que ver esto. ¿Qué es lo que convierte al Magic Bullet en el aparato de cocina más versátil que existe hoy en el mercado? Al añadirle este ingenioso artefacto extractor, el Magic Bullet, que era una licuadora, se convierte en el extractor de jugos Bullet. Ya saben que se recomienda comer entre 5 y 7 porciones de frutas y vegetales al día, ¿verdad? Nadie se come eso. Nadie. Menos los niños. Ni se acercan a los vegetales. Ah, pero yo tengo la solución a ese problema. Observen esto. Se ponen unos trozos de sandía en el frasco. Y a continuación le agrego un par de trozos de piña. Y ahí van. Y ahora un puñado de espinacas. También se le puede agregar un par de trozos de remolacha. Y además, puedo colocarle un par de manojos de brócoli. Ah, yo depesto el brócoli. Y en pocos segundos ya tienen un jugo delicioso con todas las vitaminas y minerales de los vegetales y las frutas que se le agregaron. Y ahora puedes beber un poco de esto, Berti, y decirme si le sientes el sabor a brócoli. Oye, tiene buen sabor. Y no se sienten los vegetales. Ello se debe a que el sabor de las frutas es más fuerte que el sabor de los vegetales. Así se obtienen las propiedades nutritivas de los vegetales y no se siente el sabor. Y los niños no se darán cuenta. De veras, ¿me puedo ver usando eso todos los días de la semana? Por supuesto, es lo mejor del mundo. Pueden hacer lo que quieran con esto. Es hora de cenar. Homelam Housers. Homelam Housers.